Entre enero y mayo de este año se registraron 80 visados para la construcción de viviendas nuevas en la provincia. El año pasado fueron 104, mientras la cifra de rehabilitaciones ha crecido y en los cinco primeros meses del año ya se duplica la actividad del mismo periodo de 2011. En concreto, de los 51 visados de 2011 se pasó a 113 en 2012. Desde el sector constatan que en rehabilitación está habiendo más encargos que en obra nueva y una de las razones fundamentales es el incremento de reformas para dotar de ascensores a edificios que no cuentan con ellos, algo estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población orensana. Las rehabilitaciones están suponiendo una alternativa para muchos profesionales ante la falta de obra nueva. Entre enero y mayo de 2012 se comenzaron 57 edificios, lo que supone un descenso de 12 proyectos con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, continúa la tendencia descendente de inicio de inmuebles residenciales, mientras quece levemente la ejecución de edificios para otros usos. Gracias.